¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow's Siege Y hoy, domingo, dominguete, ya sabéis que es día de reaccionando He intentado subir el vídeo un poco antes, pero En este caso, JagerCinselTool no ha subido vídeo Digo, compañero, que quiero subir el último vídeo que subas No lo he hecho, pero bueno Gente, desde Neva os traigo para aquí cositas muy interesantes Como ya sabéis, en Neva se pueden comprar y vender productos en físico, ¿vale? Aparte de videojuegos y todo eso ¿Qué ocurre? Que en este caso os recomiendo enormemente que os paséis por la sección de Anuncios de productos físicos más recientes ¿Vale? Tendréis por aquí una colección de lo más Novedoso, ¿vale? Como veis tenemos mucho más Por aquí, en lo que carga esto, bueno, si quiere cargar Vale, no quiere cargar, no sé por qué no oficina la página No fufa, pero bueno, si tenéis por aquí a cargar más Debería descargaros más, ¿vale? Igualmente, gente He visto este mando, me ha parecido una pasada Ah, que tampoco funciona, perfecto Ah, vale, sí, gracias, madre mía Mira que chulo, gente, es el mando de PS5 Pero en Old School, mira, ves Retro, ¿vale? Este es el mando de PS5 original ¿Vale? Exactamente blanco Colores, como veis, del joystick Perdón, joystick de la flecha de dirección Y los botones en blanco Y aquí lo tenemos, mira que guay, tío Que chulo, la verdad No sé cuál es el precio original del mando La verdad, pero bueno, aquí te manden el mando Scoop por 125 Luego este, a ver este Que chulo, gente Mira, hola, que es de colorines Que chulo Que chulo, que chulo, que chulo Y además son de luces también Mira lo de luces LED, que guapo Bueno, gente, tendréis el enlace abajo en la descripción ¿Vale? Le echáis por aquí un bichecito a todo lo que haya No sé por qué no me cargan la página La verdad, últimamente tengo problemas con el PC Así que, no sé, lo mismo lo formateo Pero bueno, también hay juegos para PC Para consola Para todos los que se dé la gana ¿Vale? Pero bueno Hoy vamos directamente a reaccionar a Jager Hensel 2 ¿A qué? Al nuevo rapel secreto Para entrar Por algunos sitios que nadie conocía Hasta ahora Que ahora la gente ya lo sabrá Obviamente Así que, 3, 2, 1 Y vamos con Jager Hensel 2 ¡Esa, eh! ¡Esa, eh! A ver cuál es el cambio secreto O este truco secreto Para entrar por algún sitio ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué cojones? ¿Me podéis confirmar si eso actualmente Sigue funcionando? Porque esto es del día 21 de abril De hace 3 días ¿Me podéis confirmar si eso actualmente Se puede hacer? Es decir, ¿podéis meter una personalizada Y se puede hacer? ¿Qué cojones? ¿Me quedas flipado con eso, eh? ¡Madre mía! ¡Ahí va! ¡Madre mía! ¡Ay, caray! Toma ¡Fa bomba! ¡Se ha matado! ¡Se ha reventado entero! Por esto, gente Buen fin de semana, eh No sé si lo he dicho Creo que sí Pero por si acaso Buen fin de... Mi gente Eh, mirad esto ¡Eh! ¡Intagasante! ¡Intagasante! ¡Madre mía! ¡Madre de señor hermoso! ¡Tómalas metidas de cuatrazo, tú! ¡Purecito! ¿Le va a tocar? ¡Qué fuerte! ¡Qué mentira! ¡Vaya robada! No se lo da por válido ¡Qué falso, no? ¡Ah, bueno! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué bueno, no! Si a la ruleta rueda Significa que le dan Sobre y se o sí Si no rueda Es porque ha perdido ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Vaya cuadra, girl! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Estupendo! Capaz de tonarla ahora Míralo ¡Madre mía! ¡Vaya mute! La verdad que sí Ahí va Este es el mapa antiguo, ¿no? ¡Joder! ¿Qué es el mapa antiguo? ¡Qué raro está, ¿no? De los colores sobre todo Así no está mucho Por la tonalidad, gente Así no está rarísimo Taca, 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 pum, papo, papo, poro ¡Me lo veía venir! Fíjate ¡Me lo veía venir! No he dicho nada porque digo Igual no se mata, pero sí Se ha matado Se viene ¡Uh! ¡Máquina! No entiendo muy bien por qué ha hecho eso Pero bueno Tiene que ser algo predeterminado O sea Que lo tenía previsto, ¿no? ¡Wow! Puede disparar O sea, puede Sus impactos dan Sus tiros dan, mejor dicho Porque el impacto es donde Cuando va, vaya Se cae ¿Ves? Pipiro, pipo Pipi, pipi, pipi Se baja el volumen, gente ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, Jägger? Ahí lo llevan a máquina Esto lo hice como reto, gente ¿Os acordáis cuando hice el reto De Allah Akbar? Literalmente era eso Hice un reto hace muchos años De hecho lo hice Creo que había clips En la Universidad de Barlet De cuando se podía jugar ¿Sabes? Literalmente Hicimos ahí unos muy buenos clips Bueno, se muere Pensaba que le había matado a primeras Se le había tirado a su de primeras ¡Oh! ¡Azomate! ¡Azomate! Va a pasar bien, ¿verdad? Míralo ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No se enteran, señores! Toma Para que vuelva ¡Ula! ¡Vaya pergazo! Se comió mi amigo Vale La velocidad del cursor Lo aumenta la velocidad del cursor Del... 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 Del rato What the fuck ¿Qué cojones? ¿Se le ha matado? Bueno, creo que era ese, ¿no? ¡Ti-tu-tu-tu-tu-tu! ¡Madre mía! ¡A ver si era hermoso! ¡Qué suerte tiene la gente, tío! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Ojo brilloso! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi! Pero tú ya sabéis que todos los fines de semana Tenéis dos racionando, ¿vale? Tanto el sábado como el domingo Lo decidí así hace Una o dos semanas Me apetece hacerlo así, ¿verdad? Y eso Igualmente también tendréis Si alguna sigue reaccionando Interesante Entre semanas Lo haré, ¿vale? Me habéis dicho bastante Es que eso no sé si hacerlo, gente De reaccionar a vídeos de Banana Gaming ¿Vale? Depende de vosotros Yo la verdad es que Hace mucho tiempo que no... Que no veo su contenido La verdad Pero porque es que hace mucho tiempo Que tampoco sube contenido como tal ¿Sabes? O sea, sube cada... Igual Una vez Cada... Una semana Dos semanas O cada tres semanas, tío Incluso cada mes, ¿sabes? Uy, qué homero Mira otro buscando, tú What the fuck Madre mía, tú Impresionante Lo absurdo que está la gente, ¿no? Porque el de fusar Se escucha y mucho, ¿eh? Sí, panda que el otro también ¡Wow! Porque la he rebotado Intuye que en el escudo, ¿eh? O sea, supongo Si no... Canolita Justo va a aparecer alguien, ¿verdad? Se ha escuchado que alguien fuera ¡Qué grande, tú! ¿Qué sonido? ¿Qué sonido? ¡Uh, qué buena esta, eh, gente! ¡Qué buena, eh! ¿Sabéis lo que ha hecho? Se ha puesto justamente delante de... O sea, con el drone Delante de los láser de Claymore Para pararlo Justamente cuando se ve que iba a meterse Ha saltado con el drone Gente, si queréis saber Cómo hacer truquitos de ese estilo Para contorear con Claymore Hacer baiteos y tal Lo tenéis en un vídeo en el canal, ¿vale? De... Ponéis Claymore En el canal Y aparece O caramelo Claymore Y debería aparecer, ¿vale? Esta música, tío ¿Qué cojones? Jäger, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué es esta música? Hola, buenas tardes Uy, un señor muy ruso, ¿eh? Uno muy... ¿Esto qué es? Coreano, ¿no? Es coreano Ese ha escondido, tío Wow What the fuck Gente, quiero jugar a asegurar la zona, ¿eh? Quiero jugar Rampi No sé cómo... Cómo se ha que tiene una de tú Qué bueno el truceito, ¿eh? Rampi Turep 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 Pero, gente Tengo una filtración Está pesando eso Tengo una filtración entre manos Bastante guapa Del... De... Bueno, una filtración bastante guapa Pero no sé cómo hacerlo, ¿vale? No sé si no mostrar el vídeo como tal Y lo explico por encima Voy a ir detallando Por el tema de Ubi, ¿vale? Porque Ubi se puede poner curiosote Y me puede banear O me puede poner un strike Por ese... Por esa filtración, ¿vale? Porque es bastante... Bastante importante Bueno, bastante importante Sí, es importante Sí Es curioso, cuanto menos Está uno para uno, me parece, ¿eh? Porque tiene otro pey tirado Ah, no Uno para... Ah, sí Sí, sí, sí Estaba tirado Vale, vale Es verdad que era seguro La zona Que buena Pum, ahí Sandungueo Uy, pensaba que se acababa ya A ver Con qué nos deleita Vamos a ver si... A ver lo que tardamos en adivinarlo ¿Vale, gente? Vale, no tengo ni idea De quién cojones es Tiene gafas Alevi ¿Quién cojones es esto? No sé, un culo ¿Quién coño es, tío? ¡Esas! Pues te digo De Milacristus Mi gente, un placer Lo he dicho Espero que hayáis pasado un buen fin de semana La verdad Yo agradecido si es así Y, oye, pues encima Venís aquí a ver al Melo En este domingo dominguete Pues, muy bien Gente, un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Con más y mejor ¡Adiós! ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí ¡Hasta luego, eh! Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! ¡Gracias!